¡Suscríbete al canal! Llega el momento, los palos salvaron a Argentina en varias oportunidades, pero aparece Diego y Canilla. Silencio total para los brasileños. ¡Nadie lo podía creer! ¡Argentina le estaba ganando a Brasil! ¡1 a 0 y lo dejaba fuera de la Copa del Mundo! Claudio Pol Canilla, una estupenda definición de zurda. ¡Ya ingresamos a cuartos de final! ¡Argentina-Yugoslavia! ¡Lago y Cochea! ¡No Pumpido, que en el segundo partido sufrió una fractura! A partir de este encuentro fue fundamental el Chico de Lima, en la provincia de Buenos Aires. ¡Furruchaga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol del Mundo! ¡Notable! ¡Goy Cochea! ¡Se la jugó al palo izquierdo! ¡Y la Argentina, semifinalista del Campeonato del Mundo! ¡Gol! Alemania Enfrentará a Inglaterra en semifinales Argentina Lo hará con Italia Buscando una plaza para la final Del San Paolo de Nápoles Argentina Italia Ya nos metemos en Alemania e Inglaterra Italia organizó La mejor boda del mundo Argentina Le robó la novia Alemania e Inglaterra buscando Un puesto en la final Inglaterra la diferencia y la clasificación por penales pero está Shilton favoreció a los alemanes ahora Alemania será rival de la Argentina en la final de Italia 90 con un equipo diezmado Argentina con muchas lesiones con muchos suspendidos aguantó una y otra vez las cargas de Alemania poco pudo hacer nuestra selección parecía que se acercaban los penales y que Cochiga podría ser nuevamente el ever-be de la noche pero no pudo ser todavía le sigue dejando dudas el penal a nosotros también Alemania sobre el cierre del encuentro con la gran posibilidad Bremen para darle la Copa del Mundo Alemania el FAU de Sencine a Foller así lo entendió el árbitro se quedó bien con el cochea no llegó y Alemania campeón del mundo le ganó a la Argentina con gol de penal 1 a 0 luego del esfuerzo el llanto de los muchachos argentinos el fin de la era Bilardo en esta selección Diego ignorando a Jovi Lanz y a Jovi Platt dos títulos del mundo para el fin todos sus campeonatos Mateus levantando la Copa campeón del mundo Alemania y estará dentro de cuatro años defendiendo ese título en el Mundial de los Estados Unidos Décimo quinta Copa del Mundo Estados Unidos noventa y cuatro la Copa del Mundo Ladies and gentlemen welcome to the beautiful Ceparo of Illinois home of the 1994 World Cup opening ceremonies and now let's hear it for the one and only Oprah Winfrey I'm coming up I'm coming up I'm I'm coming up I'm coming up I'm coming up I'm coming up it's out of Argentina-Grecia. A los muy pocos minutos de comenzado, Gabriel Batistuta, goleador de Argentina. Argentina 1, Grecia 0. Otro golazo de Gabriel Batistuta y Argentina se tranquiliza. Comienza con el pie derecho, le gana a Grecia 2 a 0. Gran jugada de Chamot. Y Bati que no perdona. Segundo tiempo, la búsqueda para Diego Maradona. Golazo de Diego en el ángulo. Y se lo grita al mundo. Se conforma Argentina con el 3 a 0. Penal, entiende el árbitro. Y Batistuta para el tercero en su cosecha, el cuarto de Argentina. Argentina debuta goleando en la Copa del Mundo de 1994. Argentina enfrenta a Nigeria. El primer golpe lo dio los nigerianos, ganándole a Argentina. Parcialmente 1 a 0. Va en búsqueda del empate. Todo el equipo argentino. Y fracción sobre Canilla. Mirá mal que salta el hombre de Argentina. Batistuta para entrarle al balón. Pasa la barrera, el rechazo y Canilla que no perdona. Y empata el encuentro 1 a 1. 1 a 1. Argentina es más. Argentina es más. Rápido, rápido, júgala rápido. Diego. Canilla. Dándole el triunfo a la Argentina. 2 a 1. Una imagen que dio vuelta al mundo. Diego Maradona se va de la Copa del Mundo. Argentina enfrenta a Bulgaria y pierde 2 a 0. Colombia frente a los Estados Unidos. Escobar en contra. Luego perdería la vida en su país. Sería asesinado. Colombia el primero en irse de Estados Unidos. 2 a 2 a 94. Júbilo. Para la gente local. Para el equipo de Bora Milutinovic. Estados Unidos. Clasifique. Le dice adiós. A Colombia. A Colombia. A Colombia. A Colombia. Ha%. ¡Gracias! ¡Gracias!